Más tarde la misma gente cuando le va viendo a usted oportunidad para salir adelante, lo echa para afuera, lo manda usted a la capital. Y entonces ahí empecé a batallar a los de los 16 años, empecé a tener un sinfín de problemas como no está uno en su casa, en su tierra, sus costumbres, sus raíces, sus amigos, sus noches. Porque se siente uno diferente a los demás y le gusta y le gusta. Y la verdad es que siempre me enseñaba muchas cosas muy bonitas y a no ser igual que los demás. Eso fue una cosa muy fundamental que me enseñó. Se me volvió a olvidar, hermano. Pues de verdad, sinceramente, Maite, ya hace tanto tiempo que ya solamente me aprendo las canciones y la gente pues les da esa historia personal. Pero es el conducto para llegar a tanta gente tan preciosa. Lo vuelvo a repetir, tengo que ser reiterativo porque quiero que de verdad quede esto muy claro. Porque sé que hay mucha gente por ahí intentando, ¿verdad? Ser alguien. Entonces lo más hermoso es hacer lo que uno quiera. Porque lo más sano de esta vida es que no hay cosa más sana que hacer lo que a uno le dé su gana. Juan Gabriel se presenta nuevamente en programa de televisión y confirma cómo pasará la Navidad y las fiestas decembrinas en Ciudad Juárez. Juan Gabriel se aparece nuevamente y confirma qué es lo que pasará y cómo pasará las fiestas navideñas. Estoy muy contento. Volví y regresé para que mi público me vea y sepa quién soy. Es agradable ver cómo el público mexicano me acepta tal cual soy. El cantante confirma por qué regresó. Y esto fue lo que dijo. Volví y quise estar cerca de mi familia para regresar con ellos. Sé que es difícil que el público acepte que me tuve que ir, me tuve que esconder, pero ahora volví. El cantante y compositor más grande de todos los tiempos en México y en América Latina regresó para promocionar su nuevo disco el próximo año, además de que ya anunció fechas para el Auditorio Nacional, La Arena México y, por supuesto, el Estadio Azteca, donde comenta será todo un espectáculo. El divo de Juárez argumentó que no quería irse, pero tuvo que hacerlo debido a los problemas que tenía y comúnmente vivía en Santa Mónica, Estados Unidos, donde ahí fue que se quiso retirar. Últimos momentos confirmando la verdad, te presentamos la entrevista completa que le realizamos, en donde Juan Gabriel nos confirma su regreso y cómo es vivir en estos momentos, lejos de su familia, cuando tuvo que irse. Ahora regresó el divo de Juárez y confirma su sentir sobre lo que pasó. Imágenes exclusivas y video exclusivo de la entrevista te presentamos aquí en tu canal de Todo con Lili. Es importante que te suscribas y compartas con tus amigos para que no te pierdas nuestros próximos videos, ya que tenemos, por supuesto, más información. Confirma la verdad. Juan Gabriel presenta su casa y también cómo decorará esta Navidad. Estoy feliz de celebrar estas fechas, comentó. Es un momento importante en mi vida y quiero estar cerca de mi familia y de mis amigos que siempre están conmigo. Suscríbete y, por favor, pon atención a la entrevista. Más tarde, la misma gente, cuando le va viendo a usted oportunidad para salir adelante, lo echa para afuera. Lo manda usted a la capital. Y entonces ahí empecé a batallar a los de los 16 años. Entonces empecé a tener un sinfín de problemas, como no está uno en su casa, en su tierra, sus costumbres, sus raíces, sus amigos, sus noches. Porque se siente uno diferente a los demás y le gusta y le gusta. Y la verdad es que siempre me enseñaba muchas cosas muy bonitas y a no ser igual que los demás. Eso fue una cosa muy fundamental que me enseñó. Se me volvió a olvidar, hermano. Pues de verdad, sinceramente, Maite, ya hace tanto tiempo que ya solamente me aprendo las canciones y la gente pues les da esa historia personal. Pero es el conducto para llegar a tanta gente tan preciosa. Lo vuelvo a repetir, tengo que ser reiterativo porque quiero que de verdad quede esto muy claro. Porque sé que hay mucha gente por ahí intentando, ¿verdad? Ser alguien. Entonces lo más hermoso es hacer lo que uno quiera. Porque lo más sano de esta vida es que no hay cosa más sana que hacer lo que a uno le dé su gana.